Claudia Lizaldi anunció la separación de su esposo, Eamon Seanniland, tras el escandaloso romance con una estudiante de sus cursos de espiritualidad. La ruptura de la pareja, quien tiene dos hijos podría estar relacionada con la pedofila. Sí, es un serio tema que surge luego de que Mariana Muro, ex socia de la pareja, contó a Claudia que su marido quería acostarse con ella y con su hija Daniela, de 15 años. La ex socia lo contó en una entrevista. Muro conoció a Eamon en 2014 y al día siguiente la invitó a desayunar en su casa, ahí conoció a Claudia Lizaldi. Le mandó captura de pantalla Mariana detalló que Eamon le mandó varios mensajes donde le decía que había tenido sueños húmedos con ella y con su hija, y que si no le molestaba estaba interesado en tener intimidad con ella. Claudia no le habría creído al principio, pero le envió las capturas de la conversación, dijo que Eamon engañó unas 20 veces a Lizaldi alegando que estaba enferma. Un día me dijo el socia, a mí, Claudia, tiene que agradecerme mucho, ella tiene ansiedad y yo la contengo en sus ataques. Con información de TV Notas, pásala, y la neta noticias. ¡Gracias!